Las puertas giratorias son una forma de corrupción legal. Su normalización durante el bipartidismo ha derivado en un enorme y sistemático saqueo del Estado. Desde que Podemos nació como partido político, la lucha contra las puertas giratorias ha sido una de nuestras banderas. Las puertas giratorias hacen referencia a la alternancia de profesionales entre la empresa privada y la administración pública. Los poderes económicos consolidan su posición de poder a través de tratos de favor a políticos, asegurándoles retiros dorados. La realidad es que el grueso de los casos de puertas giratorias se producen entre cargos de responsabilidad, de alta responsabilidad y empresas que cotizan en bolsa. Desde la moción de censura de 2018 hemos registrado una treintena de casos del gobierno de Rajoy sin que haya ninguna consecuencia. Hemos integrado propuestas de organismos internacionales y de la sociedad civil y proponemos medidas concretas. La tipificación de las puertas giratorias como delito penal, un código de conducta para garantizar la integridad del Estado, el aumento a cinco años del periodo de enfriamiento, la posibilidad de responsabilizar no solo a las personas que violen la ley sino también a las empresas que lo hagan. Hemos asistido durante años a la protección de los grandes intereses económicos frente a la gente. Solo con voluntad política es posible poner freno a las puertas giratorias, la precarización del mercado laboral, los abusos del mercado inmobiliario, el precio de la luz, el rescate de autopistas o el rescate a la banca tienen que ver con esto.